¿Qué es la cúpula del PRI? Lo fundamental es que si las estructuras formales están controladas por la dirigencia, pues hay que plantearse qué clase de movimiento, de lucha al interior del PRI hay que hacer para que esto se modifique. Si no, nuestro partido se va a morir, Juan. A mí no me cabe duda alguna que si no se recompone y se reconduce el rumbo, el PRI difícilmente va a lograr llegar a 2027 con arriba del 5%. Existió la amenaza, que lo ha de recordar, que reciente de hace tres días, la amenaza de desvincular a la CTM como sector del PRI. Yo le debo decir que esa amenaza que viene de Alito, para presionarnos para lo de la reelección, no nos quita el sueño. Lo amenazó Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, me está diciendo, y con eso también, a los 3.5 millones de personas que forman parte de la CTM. Así es, entonces, a nosotros no nos preocupan, pero jamás vamos a apoyar una cuestión antidemocrática como es una reelección del presidente del PRI. ¿Cómo los amenazó? La pregunta es porque hay una sentencia del Tribunal Electoral que indica que la dirigencia nacional del PRI cesa en sus funciones en cuanto concluye el proceso electoral. Entonces, le urge al presidente del Comité Nacional cambiar los estatutos, quitar el candado para estar listo a reelegirse. Ya, la verdad es que es una completa y absoluta locura quitar la reelección en un partido que nació justamente al amparo de la no reelección. O sea, quitar ese candado es una verdadera locura. Bueno, pues si no fuera suficiente la locura, es por tres periodos consecutivos. Eso quiere decir que Alejandro Moreno se pretende quedar al frente del PRI hasta 2036. Todo ello se ve además en esta ocasión adicionado este control interno, no solo por esta pretensión de la reelección por 12 años más, sino por otro elemento muy preocupante. En el PRI, los grupos parlamentarios eligen a sus coordinadores y sus coordinadoras con la decisión de cada uno de los grupos. Ahora, la comisión de dictamen estableció que sería facultad del presidente del partido nombrar a quien coordine los grupos parlamentarios y por lo tanto también removerlo. Pero no solo del Congreso, es decir, diputados federales, senadores, sino también de los estados. O sea, el presidente del Comité Nacional toma la facultad de decidir quién coordina en los estados, en los congresos estatales, que por cierto, la fuerza del PRI está sumamente menguada. La mayoría de los congresos hay dos o tal vez tres diputados del PRI. Bueno, pues es el coordinador, la coordinadora va a nombrar el presidente del PRI. Esto además de una disposición que da amplias facultades para endeudarse, para vender los bienes del partido. Es decir, la depredación total, no solo política, sino también económica, se avizora lamentablemente en el horizonte del PRI. Nos quedan un par de minutitos Dulce. María Sauri decía el desplegado, dice el desplegado que pues el partido debe repensarse, recomponerse o refundarse. Pero de acuerdo a lo que usted me está señalando, yo vería menos complicado que se refundara. ¿Cómo puede recomponerse lo que usted me está diciendo? A ver, porque esta es una usurpación en la cúpula del PRI. Hay todavía un número de militantes que creen en este partido histórico y que están dispuestos a defender su papel en una muy compleja situación que se avizora para el futuro inmediato del país. Entonces, el problema fundamental es que si las estructuras formales están controladas por la dirigencia, pues hay que plantearse qué clase de movimiento, de lucha al interior del PRI hay que hacer para que esto se modifique. Si no, nuestro partido se va a morir, Juan. A mí no me cabe duda alguna que si no se recompone y se reconduce el rumbo, el PRI difícilmente va a lograr llegar a 2027 con arriba del 5% de la votación. Y en 2030, un año después de haber cumplido el centenario, estará luchando por el mínimo para conservar el registro. El espejo del PRD es muy claro, en ese nos deberíamos de mirar. Existió la amenaza, que lo ha de recordarse reciente, de hace tres días, la amenaza de desvincular a la CTM como sector del PRI. Yo le debo decir que esa amenaza que viene de Alito, para presionarnos para lo de la reelección, no nos quita el sueño. Lo amenazó Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, me está diciendo, y con eso también a los 3.5 millones de personas que forman parte de la CTM. Así es, entonces, a nosotros no nos preocupa. Pero jamás vamos a apoyar una cuestión antidemocrática como es una reelección del presidente del PRI. ¿Cómo los amenazó? ¿Qué les dijo? No, pues que se iba a desvincular a la CTM porque tenían conocimiento y habían visto que habían participado los setemistas con otras expresiones políticas. Y yo le debo decir algo, Don Juan. La CTM no tiene propietario, y menos un partido político. La CTM tiene dueños que son los trabajadores. Y esos trabajadores tienen absoluta libertad y afiliación política. Así es, desde hace ya años. Esto no es algo nuevo, es algo que se dio a conocer. A ver, hace 15, más de 15 años, que se dio a conocer que la gente tenía libertad, siempre y cuando, en la expresión política que militen, no sea antagónica a los principios de la Confederación de Trabajadores de México. Pero a ver, la CTM, disculpe usted, Juan Carlos, se ha convertido de alguna manera a lo largo de los años en la estructura musculoesquelética del Partido Revolucionario Institucional. Sin la CTM, el PRI, pues quedaría todavía más solo de lo que está. Pues va a quedar más solo porque, como lo está conduciendo y como lo ha conducido desde el 2019 Alejandro Moreno, tal parece que nada más lo que quiere tener es una franquicia política para negociar impunidad y en eso no lo va a acompañar la CTM. Desde el 2019, también había 18 gobernadores. Hay dos gobernadores, usted lo acaba de comentar. Desde este momento nos delindamos y no participaremos en la Asamblea porque no vamos a avalar una reelección que, como usted lo dice muy puntualmente, es antidemocrática. O sea, se quiere transitar de una supuesta democracia a una antidemocracia, ahí no los acompañamos, ahí la CTM no va. Que quede muy claro y alito lo que tendría que hacer el domingo es dar un informe muy puntual de lo que ha hecho desde el 2019 que fue electo presidente del partido y después de dar un informe de resultados, por decoro y por dignidad, renunciar y permitir que, como se lo están proponiendo los expresidentes del partido, el Consejo Político nombre a una comisión para que se convoque a una elección. Es absurdo pensar que alguien en sus cinco sentidos pueda apoyar la permanencia, 12 años, de un dirigente que ha ido de fracaso en fracaso. No llegaría a los 12 años. Antes se enterraría el PIB.